¡Fuerte el aplauso! Bueno, Gogi, de verdad que siempre disfrutamos mucho cuando tú vienes, traes variedad de música. Así son tus presentaciones también, ¿cantas un poquito de todo? Sí, bueno, Marcelita, déjeme contarle que yo como solista realmente no me gusta presentarme. Yo prefiero estar con mi conjunto. Bueno, yo siempre he sido integrante de algún conjunto. Y para contrataciones al conjunto, ¿cómo se hace? ¿Cuántos miembros tiene el conjunto? ¿Cómo se maneja? Cuéntanos. En Uranio somos seis, seis integrantes y ya lo que son bailes y eso sería con mi jefe, Fran, Fran Rodríguez. ¿Y cómo lo encontramos a Fran? Este, Fran, bueno, ahorita no tengo el número aquí porque mentira que lo tengo, pero sí lo pueden conseguir en el Facebook como Fran Rodríguez del Grupo Uranio de Costa Rica. Ok, perfecto, así lo buscamos. ¿Y ahora qué nos vas a cantar? Por ahí tenemos el temita, una grabación del año pasado con la misma moneda. ¿Con la misma moneda? Con la misma moneda. ¿Y esa canción por qué? Así es, porque así hay que pagarle a los hombres con la misma moneda. ¿A quién le pagaste con la misma moneda? ¿Y a qué se refiere con la misma moneda? A ver. Bueno, yo creo que ese temita me lo voy a reservar porque no quiero problemas ahí en la puerta ahorita. ¿Por qué? Hagamos el chisme aquí. ¿Usted y yo quién se va a dar cuenta ahí? Sí, verdad, nadie, verdad. La gente del Facebook, la gente aquí en Azteca Bar que quiere saber. ¿Por qué hay que pagar con la misma moneda? A ver, aconsejame. Mira, esto se lo voy a contar, pero ahora detrás de cámaras, para que ustedes estén todas también. Luego les cuento. Toda chismosa. No, sí, yo también creo que tal vez suena feo, pero yo creo que lo que las personas siembran recogen. Yo siento que sí. Y hacía como nos trata, pues así tratamos. Y como decía mi abuela, feliz de los cuatro, ¿verdad? ¡Hijo de pucha! Ya oyeron. Y feliz de los cuatro, pero no se llama así. Vamos a escuchar con la misma moneda. Y bueno, le pedimos a Teto que nos la ponga por ahí. ¡Gracias!